Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial ofertas de Salomón zapatillas de deporte, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Salomón. Ahora por un estupendo precio. Número 2, otro gran producto de Salomón. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, consigue tu producto ahora. Pulsa esta señal en la esquina de la pantalla. Número 4, ahora por un maravilloso precio. Número 5, también por Salomón. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 8, la buena elección de nuestra colección. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, un gran producto que deberías tener. Número 10, un gran producto que deberías tener. Número 11, un gran producto que deberías tener. Número 10, un gran producto que deberías tener. Número 10, un gran producto que deberías tener. Gracias.